El señor Alcalde de la Ciudad de Tunca 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 El señor Alcalde de Tunca El señor Alcalde de Tunca El señor Alcalde de Tunca Es decirle a Colombia que Tunca es una ciudad del conocimiento desde ya Pero que se está proyectando para ser competitiva Y eso solo se logra creando los espacios adecuados para alcanzarlos Generar infraestructura, escenarios, tiempos y todo lo necesario para ser competitivos en lo local, lo nacional y lo global Podernos desarrollar económicamente se logra mediante un capital humano formado en diversos saberes Que sepan, comprendan su legado cultural histórico Que comprendan cómo construir su economía, desarrollar sus destrezas, generar industrias Por eso es tan importante la estrategia de conciencias para generar un movimiento social En el que la ciencia sea un producto de apropiación de la sociedad nacional La Semana de la Ciencia y la Tecnología es un espacio para el encuentro, la participación La divulgación y la interacción entre los distintos entes que nos forman y fortalecen ante los nuevos modos de pensar En ella la sociedad civil, la comunidad científica, el sector productivo, los entes gubernamentales Nos unimos con el fin de generar y fortalecer diálogos y discusiones en torno a problemáticas latentes Investigaciones que arrojan resultados para resolver preguntas y también para generarlas En fin, es un encuentro entre expertos para pensar país, para construir ciudad Boyacá, agua para la vida y por la vida En fin, es la propuesta diseñada a través de las directrices de conciencias para promover este importante recurso Como el motor que funda comunidades y que por lo tanto debe ser pensado desde lo cultural, lo ambiental y lo prospectivo El agua tiene un fuerte debate histórico en nuestro contexto Ambientalmente es nuestro motor y es nuestra mayor fijación hacia un futuro próximo Teniendo en cuenta que Tunja sufrió por años su escasez y está obligada a su conservación Y a la formación de profesionales que piensen en el futuro de la ciudad en torno a este preciado líquido Las comunidades y sus ciudades se forjan alrededor de este importante elemento Por lo tanto, es el centro del pensamiento debe ser así En los meses de agosto y septiembre se efectuarán diversas actividades como preámbulo a la Semana Nacional de la Ciencia Del 1 al 6 de octubre de 2012 se realizarán actividades en torno al agua y la ciencia, la tecnología y la innovación Conferencias, conversatorios, cine, muestras artísticas y culturales Actividades lúdicas y pedagógicas para los niños, jóvenes y público en general Nuestro principal punto de convergencia para estos encuentros es la primera infancia Anhelamos ver esta ciudad capital como un epicentro de la calidad de vida Que le otorguemos a los más pequeños conviertan a Tunja en una mejor ciudad Donde los niños puedan aprender jugando Donde los maestros puedan enseñar jugando Donde la ciencia, la tecnología, la innovación Sean el punto de partida para pensar, reflexionar y actuar Para formar a Tunja como una ciudad más humana Saludable, segura y sostenible Los niños son el centro hacia donde convergen nuestros esfuerzos Está comprobado que las ciudades que trabajan a favor de los infantes Son ciudades que crecen económicamente en un futuro no muy lejano Esa es la ciudad que anhelamos Una ciudad de verdad para los niños, del conocimiento Y por lo tanto mantiene un diálogo de saberes continuo En esta semana, parques, museos, universidades, colegios, plazas, teatros La ciudad entera se dará cita para ser una ciudad que vive la ciencia Que comprende la ciencia Reflexiona frente a temáticas tan importantes como el agua Se cumplen 200 años de un proceso histórico En el que Tunja fue el epicentro de la formación de la nación Tunja como centro de la república Debe ser un evento que nos invite a la reflexión Y el orgullo de ser ciudadano de una ciudad Que tanto ha aportado al país 200 años después Podemos decir que Tunja es el escenario nuevamente de un evento Que hará de esta nación una Colombia Que pueda ofrecer mucho desarrollo a nivel mundial Tunja, ciudad del conocimiento En la ruta del bicentenario Es la oportunidad precisa para pensar que esa visión fatalista es cosa del pasado Y que somos forjadores de nuevos procesos del conocimiento Por eso es tan importante resaltar el aporte del Ministerio de las Tecnologías Y las Comunicaciones a esta formación de los estudiantes Frente a las nuevas tecnologías Y señalar que octubre será el mes del agua De la ciencia, de la tecnología y de la innovación Mil gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.